Hola. 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 ¿Qué estamos viendo acá? Cabeza, cráneo. Estos son los huesos del cráneo, la parte ósea de la cabeza. La línea en el centro se llama la cisura interhemisférica o la os del cráneo. cerebro. Esta cisura separa la mitad izquierda del cerebro de la mitad derecha del cerebro. Este hueso que está aquí, parietal izquierdo, parietal derecho, occipital, frontal. Entonces le voy a medir la distancia que hay entre el parietal derecho y el parietal izquierdo. Y le vamos a medir la circunferencia del cráneo. Entonces, el cerebro se ve muy bien. Y por acá se ve la espalda, la columna vertebral. Este es el homoplato, la paleta o escápula, homoplato, escápula o paleta, las costillas, las falsas costillas, el hueso, el orificio occipital en la base del cerebro y la columna vertebral. Las huevas y el pipí. Es un varón. Sí, señor. Es un huevoncito. Es un huevón. ¿Qué te está diciendo desde aquí? Me falló la prueba de... de comer. Es de carbón. Es de carbón. Es de carbón. ¿Está seguro? ¿Usted está seguro que ve a su esposo? Así yo estoy seguro de que es un varón. Muy bien. Vamos a medirle aquí el huesito del brazo. El húmero. La columna vertebral normal, ve a los pulmones acá como se ve bonito, ve a los pulmones. Este es el abdomen y este es el hígado y este es el intestino. Este es el abdomen y este es el pecho y aquí está el corazón. Este es el estómago. El cerebro se ve muy bien. Vamos a decir que se voltea, que nos está dando la espalda por encima. La mano, el dedo gordo, ¿ah? ¿Usted no lo dice? Sí, sí. Y los pies por acá. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver. Cuarta dimensión. La pierna izquierda por delante La pierna derecha por debajo La cadera acá y el muslo La rodilla y la pierna Imagínense, imagínense Lo voy a medir de la cabeza a la nalga Porque como tiene las piernas encogidas De la cabeza a la nalga Está midiendo Casi 8 centímetros Y ponganle Que aquí Está midiendo más o menos Un 13 a 14 centímetros 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 Un 14 centímetros ¿Eres un honor de un ser un hombreッ? Las peritas cruzadas. Ah, me veo tan pinchado. Mira aquí. Mira. 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 Mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Cómo se llama esa fiera ahí? ¿Qué es donde le va a poner? No sé. Es un varón. Y ahora sí voy a empezar. Es un varoncito. Para la próxima cita, ¿ustedes van a tener él? No. Ay, pero un patente. Ese tenía durado yo. Tenía durado como él. Ay, eso queda decidido todo, no es cierto. Todo queda, mi señor. Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿No se lo ha dicho? No se lo ha dicho. Ay, sí. Ay, no se lo ha dicho. No se lo ha dicho. No se lo ha dicho. No se lo ha díg褄. ¿Cómo se lo ha dicho? Con perpetuates. A todas las mujeres en el embarazo les pasa eso. El abdomen, circunferencia del abdomen. 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 El abdomen pulmonar, 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 circunferencia del abdomen. Nalga muro izquierdo, nalga muro derecho, rodilla y pierna derecha, tibia y peroné, pie izquierdo, pie derecho, las huevas y el pipí. Ahora ahí, tiene parada. Ay, como que no está tocando ahí. Ah, es el diseño de ahí, es espectacular este joven. La placenta está acá, en buen sitio y el cordón. Muchas gracias. Aquí está acá, las cosas que nos dicen ahamados. Mais y ya está. Están aquí estas cosas. Las cosas que me dicen ahamados sea que... y que no me ha sentido entre el mundo. Sí, sí, yo no lo sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. El cordón subvenical y el ombligo. El cordón subvenical y el ombligo. El cordón subvenical y el ombligo. El cordón subvenical y el ombligo.